A nueve días del comienzo de retorno definitivo a clases presenciales, FECODE manifestó su inconformidad al argumentar que no se tienen garantizados los protocolos de bioseguridad en las instituciones. Manifestamos nuestro desacuerdo con el gobierno nacional por la amenaza hacia los maestros, hacia los directivos docentes, para que se vuelva a una escuela en donde todavía no se garantiza las condiciones de bioseguridad. Para ellos es fundamental que en la mesa de diálogo que se estableció hace varias semanas se tenga en cuenta la situación sanitaria actual, pues denuncian que los factores para mitigar la transmisión del virus no son suficientes. Es la realidad que hoy se está viviendo y que como se muestran las cifras del país por los indicadores, la ocupación de las camas UCI, que en muchos lugares ha dado lugar a declarar la alerta roja. Según la federación se debe posponer el regreso de manera definitiva porque se pone en riesgo la vida de los profesores, los estudiantes y sus familias ante el pico de casos que completa dos meses. Por lo tanto, le hemos dicho, si hay voluntad de negociación pongámoslo de acuerdo, porque los maestros queremos volver a las escuelas y colegios de manera presencial, pero hay que saber definir el momento y sobre todo, sobre la base de que tengan las condiciones. La Secretaría de Educación dijo a City Noticias fin de semana que la próxima semana realizará un pronunciamiento oficial acerca de la vuelta a clases que por el momento está programada para la semana del 12 de julio. Muy bien, continuamos hablando de la educación. Vamos a ver esas zonas que han aplazado ese retorno total a las aulas por diferentes contratiempos que se presentaron en los protocolos. A continuación, usted puede ver en pantalla las diferentes zonas Barranquilla, Cartagena, Montería, Bucaramanga y Pereira.